Ya fueron rescatadas las 12 personas atrapadas en una antigua mina de Colorado. En la tragedia, una persona desafortunadamente perdió la vida. Pero para que tengan una idea en dónde estuvieron, vamos a mostrarle el Empire State, el emblemático edificio de Nueva York que tiene una altura de 1,250 pies. El grupo de turistas quedó atrapado a 1,000 pies de profundidad. Cuando el ascensor tuvo una falla mecánica en la mitad del recorrido, 500 pies se desplomó hasta el fondo. Johan Castellanos de nuestra estación en Denver está siguiendo esta noticia muy de cerca. Johan, buenas noches y ¿cómo fue el rescate? Aranza, ya a esta hora 12 personas han sido rescatadas de la profundidad de las minas, de acuerdo a lo que indicó el algo así del condado de Teller hace pocos minutos. Y es que no fue nada fácil porque estas personas estaban a 1,000 pies de profundidad. Aunque también indicaron que se encontraban a salvo, tenían mantas, tenían comida y tenían agua suficiente para sobrevivir. Afortunadamente el elevador fue arreglado, fue enviado y las personas fueron sacadas. En este momento ya no se encuentran aquí, fueron enviadas a un centro donde las están revisando, pero al parecer todas se encuentran en buenas condiciones. Y es que estos hechos sucedieron alrededor del mediodía cuando un elevador que transportaba a los turistas hacia el fondo de la mina tuvo una falla mecánica a medio camino. El alguacil del condado de Teller también indicó que trabajaron con ingenieros del estado para poder arreglar el elevador y enviarlo a recoger al grupo que se encontraba atrapado. Y es que esta era la principal tarea porque habían otros planes de rescate, por ejemplo, enviar a los bomberos con cuerdas, pero eso tomaría más tiempo. Afortunadamente el elevador fue arreglado y las 12 personas se encuentran a salvo en este momento. Con respecto a esta atracción, continuará cerrada hasta que las investigaciones terminen. Les recuerdo que estamos más o menos a dos horas de la ciudad de Denver hacia el sur y a este lado hay muchas minas de diferentes tipos de materiales. Esta era una mina de oro que fue convertida en una atracción turística. Desde Colorado me despido. Soy Johan Castellanos informando para Telemundo. Johan, muchas gracias por tu reporte. Gracias por ver el video.